¡Esoy! ¡Esoy! ¡Baila mi copia de laidad! 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 Acaba de una vez, quítame la mía y pensaba en su puerta para acabar conmigo. No quiero llorar más. Mi causa está perdida. Ya puedes rematarme. Ya me he visto en el síndrome. Acaba de una vez con esta historia que no quede el recuerdo de tu maldito amor. Te juro que esta vez ya no me importa. Ya te he entregado todo. Dime que me has servido. Si solo he recibido mi caja es de tu amor. Acábame de matar porque me dejas querido. El menor que me secunde en la tumba de tu envidio. Acábame de matar. Que no quede una ilusión. Si no me supiste amar no quiero tu compasión. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!